Jetson Fernández, el cuero se acerca en zona peligrosa. Lo consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. Sigue el peligro. Un gol dedicado a los defensores a un tranzo del fútbol de toque. Así es Manolo, lo importante es enchufarlo. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. Y en el mano a mano lo tenía clarísimo. Asegurado con un tiro de mucha calidad.